Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales. Entre las enfermedades venéreas más frecuentes se encuentran el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, la sífilis, la gonorrea, herpes genital, hepatitis B y BPH, el virus del papiloma humano. Un padecimiento que si no es detectado a tiempo puede generar cáncer cérvico uterino. Es importante recordarle a la población que el tener una vida sexual activa nos obliga a tener el compromiso de protegernos, de poder tener una vida responsable de carácter sexual usando protección, retardando el inicio de las relaciones sexuales, limitar el número de parejas sexuales para evitar adquirir cualquiera de estas infecciones. Sin embargo, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas, es decir, no presentan síntomas. Y por ello son más difícil de evidenciar entre las parejas, aunque de acuerdo a los especialistas, siempre es importante que como personas nos percatemos si en los genitales de nuestra compañera o compañero existe algún tipo de secreción, salida de líquido blanquecino por el pene o en las mujeres si tienen flujo o mal olor. El herpes da unas llagas muy parecidas a los fuegos y que puede verse en la cabeza del pene, en los genitales externos. Entonces, algunas infecciones sí pueden dar sintomatología, pero otras, como la hepatitis B, como la infección por VIH, una persona perfectamente puede tener genitales aparentemente normales, sin lesiones, sin alteraciones y nunca percatarse que tiene una infección como por VIH. Incluso para los especialistas, como el ginecólogo del IMSS Alejandro Corte Ramírez, las acciones de prevención resultan fundamentales para evitar contagios y aparte utilizar protección en cualquier relación sexual, es importante trabajar en materia de educación sexual con los jóvenes y aprovechar las campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano. Hay que acordarse que el virus del papiloma es una infección que, desgraciadamente, produce muchos problemas. Pero ese problema puede producir desde una verruga vulgar hasta estar asociada con una lesión neoclásica. Que quede bien claro que no estoy diciendo que va a dar cáncer, sino que está asociada a esta infección a que nos pudiera predisponer a un cáncer cervicútero. ¿Cuál es el problema del virus del papiloma? Bueno, el virus del papiloma es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque ya podemos contaminar a nuestra pareja hoy y presentarse la enfermedad dentro de 20 años. De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, en la población joven entre los 15 y 35 años de edad es donde más se presentan estos padecimientos. El continuo cambio de parejas y la intensidad de la vida sexual son los aspectos que más influyen para generar estas infecciones. Las infecciones de transmisión sexual lo mismo se presentan en hombres que en mujeres y el factor que más influye para los contagios es la falta de protección al momento de la relación sexual, es decir, la falta de un condón. Las infecciones de transmisión sexual todas están fuertemente relacionadas con los patrones de migración, pero no solo hacia el extranjero. Hay personas que migran a trabajar a otros estados, que en el mismo estado, entre distintas regiones, y el que las personas tengan relaciones sexuales en otras áreas o en otras regiones y estas son sin protección, esto los expone. Con imágenes de Alfredo Espinosa, Leonardo Torija Cervantes, Canal Puebla.